Ve, ¿qué hora es? Son las 5 y 32. Vení, ¿y el reality? ¿Lo puedes poner? Sí, sí, sí. El reality, es que les comentamos, nosotros estamos viendo un reality que se llama Tu Valle de Mil Colores y es un reality espectacular dedicado a la comunidad LGTBI y hoy ya es el primer eliminado, ¿cierto? Sí. Hoy sacaron la primera persona. Ay, vení, ponelo. Entonces vení, vamos a verlo, vamos a ver lo que está muy bueno. No, 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 no. Hola, ¿qué tal, queridos televidentes? Una feliz tarde y bienvenidos. Bueno, como pueden ver, luces de escenario, cámara, acción. Hoy habrá eliminación. Estoy muy a la expectativa, en realidad, porque pueden haber sorpresas. Así que espero que disfruten de esta tarde, ahora con los previews, los ensayos y todo eso y el espectáculo que es solo un pequeño aperitivo de lo que será la noche final. Bienvenidos. Hoy es el último ensayo que tenemos. Ojalá estén muy atentos porque finalmente en la tarde no se va a poder decir nada. Entonces traten de estar muy concentrados. Vamos a estirar, vamos a pasar el ensayo. Las expectativas que tengo es mejorar, seguir investigando de dónde viene cada cosa que nosotros estamos haciendo, cada paso. Me sirvió como en cuanto a la técnica, las posturas, que uno le ayude a desarrollarse más en lo que yo practico. Si las cosas salen bien, pues es un bien para el futuro de cada uno. Hay cosas que yo jamás había visto experimentado acá y me siento muy contenta por eso, porque son cosas que me sirven a mí para aprender y también para yo enseñar, ya que yo tengo un grupo de baile. He podido aprender muchas culturas. Con algunos de los compañeros me la he llevado bien. Se ha formado, yo creo que un vínculo social muy bueno acá dentro del estudio. Venir aquí a ver ya pasos más marcados ha sido diferente. Pues los profesores son estrictos, pero son a la hora de enseñarnos muy bien. El proceso ha sido muy enriquecedor. La verdad, hemos aprendido cosas que no sabía. Pues la meta es seguir adelante y como dice Pamela, hacer el grupo representativo y con orgullo llevarlo. La meta es llegar muy lejos y alcanzar lo loro que estamos haciendo ahí atrás, de cumplir y llegar al acuerdo a lo que nos están pidiendo. Uno comparte experiencias con otros, aprende nuevas danzas, así que es muy susceptible. Y vale, no sabía nada y pues ya hago split, ya he estado más elástico. Convivencia, porque más bien soy como algo tímido y acá he podido como liberar esos miedos. He reforzado cosas que no sabía o que tenía muy poco claras y ahora las hago muy claras. Hace una experiencia muy buena y que agradezco mucho. ¡Suscríbete al canal! La experiencia de conocer nuevos maestros que le influyan a uno, todo su conocimiento, aprovechar uno de todos esos espacios, ha sido algo espectacular. Estoy viviendo una etapa de crecimiento, gracias a Dios, y puertas que se me están abriendo como este gran reality. Pues la experiencia siempre ha sido buena, a veces un poco como frustrante porque hay coreografías que no entiendo mucho, entonces a veces me siento como un poquito decaído, pero voy con todo a ver. Primera vez que estoy bailando salsa y pues acá le estoy metiendo toda la gana para poder aprender la coreografía. Bueno, y se llegó el momento. A partir de ahora vamos a hacer la pequeña deliberación o eliminación de algunos integrantes. No solo es por su calidad de técnica, sino también por cuestiones disciplinarias, acoples, etc. Y bien, entonces, ¿qué les parece? ¿Empezamos? Sí, pues, es muy de bueno. Estamos que... Ya estoy que miro. Es que mire lo que estoy viendo atrás, pero sí le están... Ha mejorado mucho la línea y todo eso. ¡Gracias! 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 No hay nada más satisfactorio y emocionante que uno ver un resultado, pero toda esa base de disciplina y esfuerzo. El que de pronto salga eliminado, si es de corazón y desea seguir integrado aquí, es bienvenido. Entonces vamos a tomar ahora esa deliberación y pues pueden descansar un rato. Y continuamos con nuestra super excursión de Marruecos, España y Portugal. Conoceremos en España, Barcelona y Madrid. En Portugal, Lisboa, Fátima, Cáceres, la parte andaluza de Córdoba, Sevilla y Granada, la Costa del Sol. Y entramos al Reino de Marruecos conociendo Tanger, Rabat, Casablanca, Marrakech y Fesco. Marruecos, España y Portugal. No te quedes sin tu cupo. Reserva ahora. Marruecos, España y Portugal. Vamos, esta es una invitación a vivir el ritmo, a movernos. Vamos a romper los esquemas, a innovar. Hay negocios por hacer, territorios por conquistar. Es tiempo de las grandes ideas. El Pacífico es la nueva ventana del mundo. Aquí te llamas alegría, talento, cultura, sol y melodía. Es aquí y ahora. Vive el ritmo del Valle del Cauca. Vive el ritmo del Pacífico. Glamour, elegancia. Con Orlando Marmolejo, la mejor tienda de ventas y alquiler de trajes para toda ocasión. Servicios personalizados con diseños exclusivos y siempre con las últimas tendencias. La mejor elección para eventos especiales. En trajes OM y Orlando Marmolejo son la mejor opción. Sigue con Apartamento 1520. Pues bien, mis queridos amigos, hemos llegado al momento crucial. Ustedes se preguntarán en qué nos hemos basado para escoger la gente. Bueno, no solo es en la cuestión de la técnica y el talento. Hay muchos otros factores que para mí son muy importantes para todo el equipo. Como lo es la disciplina, la constancia, el hecho de que sean multifacéticos, que puedan manejar y tengan facilidad para distintos ritmos. Entonces, bueno, invitémoslos a ellos para mirar el veredicto. Me gusta la actitud que tenía Hoy y Sebastián. A Sprilla te felicito, igual que a Cristian. Y les veo y se nota que han escuchado con atención lo de las clases. Bienvenidos. Vamos con otro pequeño grupo. Primero que todo, les quiero de corazón igualmente agradecer. Se notan las ganas. Mónica, no tengo de momento queja de ti. Glady, te felicito porque igualmente te vi una evolución constante. Mucha indisciplina, mucha falta. Si se te da una nueva oportunidad, la tomas. Sí. Jefferson y Daniel me van a esperar. Estamos así como amenazados. Me gusta la actitud, cómo te viene escena. Julián y Jorge, bienvenidos. Me encantó la cuestión de la salsa, que le pones el sabor. Santiago, Camilo y Eduard, bienvenidos. Jefferson y Jaiber, esperan un segundo. Ustedes serían lo que se llamarían los amenazados. No me fue fácil porque llevo una serie de días trabajando con ustedes. Tuve que asesorarme un poco de profesores. Jaiber y Cristian, que la actitud y falta de asistencia, Jefferson y Daniel, siguen siendo bienvenidos acá hasta su casa, ¿ok? Gracias. La idea es una experiencia que llevamos, que cada día lo volvemos artista. Fue una experiencia más, pero bailante, no tengo nada más que decir. Vamos con los compañeros. ¡Un hurra! Bueno, mis queridos televidentes, como ustedes pudieron ver, no es nada fácil y no es cuestión de talento. Hay muchas otras cosas que implican. Les habló Pamela Sumartin. Hoy desde Bellas Artes, mañana desde cualquier lugar del Valle. ¡Chao, chicos! ¡Chao! Mira, hay algo que yo quiero resaltar primordial en este capítulo y es que Pamela tiene un tema muy especial con los pelados. Les está dando la oportunidad de continuar en el proceso formativo así ya no hagan parte del reality. Entonces, es importante. Y eso es bueno, porque yo en ningún reality he visto que eliminen y puedan seguir haciendo parte del proceso formativo y eso es interesante porque les puede ayudar en la carrera artística de cada uno de ellos, les puede enriquecer bastante. Ve, y chévere que quedó mi hermanito. Ve, yo estaba preocupada, yo estaba preocupada por tu hermanito. ¿Lo vieron? Sí. Es igualítico. Sí, es igualito. Es que hay uno igualito a mí, hay uno igualito a otro amigo que se llama Felipe de la Esquina, hay otro igualito a José Alomía. Hay varios. No, no, le están justificando, pero en realidad es el que más se parece. Sí, es Pascal Paqué. Ve, y eso fue allí en Bellas Artes, ¿no? Sí, ellos ya vienen obviamente con un proceso y se están incorporando no solamente técnicas de ballet, sino que también están metiendo otros ritmos. Folklore, salsa. Y es que muchas veces los realities son plataformas para los artistas, por lo menos ahora estábamos hablando de Mike Bahía, que vos empezaste con él, él se catapultó por un reality. Sí, claro. Entonces yo les tengo esa pregunta a los dos, ¿ustedes se le hubieran medido al principio de sus carreras a participar en un reality? O de pronto ahora, ¿no? O de pronto ahora. O futuramente. Pues yo no sé, en realidad, o sea, tuviera que analizar cuál es el reality, no sé. Al desafío. Pues yo tuve, no, la verdad que esa gente son súper humanas, porque yo tuve la oportunidad de estar con ellos, junto con ellos en un solo episodio, donde tuve la oportunidad de compartir con muchos de los concursantes, y me contaban todo lo que pasaba durante el reality, la verdad que, pues, no sé si es para mí.